El increíble mundo de Gomba al 2002 presenta Bien, ya llegamos a la plaza las Américas a jugar las máquinas de choquichises y comer pizza de choquichises y ir a Chedrawee a comprar taquis y pasar a Megacable a contratar teles Hora de entrar de una vez Lo siento los empleados están limpiando los pisos y no pueden pasar ¿Qué? ¿Estás cerrado? ¿Qué mierda? Lo siento mucho Gombal y Mombal Ya sé Gombal y Mombal, vámonos a la plaza Dorado, estaría súper divertido No, no queremos ir a la plaza Dorado, queremos mejor plaza las Américas No se comporten mal o les vamos a dar un castigo Si quieren vayan ustedes, no nosotros No se pongan de caprichuro Gombal y Mombal Nos vamos a la casa o vamos a la plaza Dorado, escojan Ninguno, vamos a destruir hijos de su puta madre Agua, 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 agua Es que les prometo que no les voy a tirar a la labora. Váyanse a la verga todos puercos. Váyanse a la verga todos puercos. No, porque está bien, vamos a la Plaza Dorado. Se chingan si había corrido antes de hacer sus pendejadas. Gombal y Mombal están castigados por 30 días.